¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de video de codificación transgeneracional. Vamos a esperar que se sumen algunas personas. Se me hizo un poquitito tarde el horario, pero no quería volver a pasarlo porque ya el viernes no lo pude hacer porque estaba afónica. Sigo bastante afónica, pero ya estoy mejor. Estoy en condiciones de darlo al vivo, así que... ¡Hola, Bibi! ¿Cómo estás? Un abrazo. Bueno, se va sumando. Voy a tomar mucha agüita para mantener la garganta hidratada. Discúlpenme por la voz. Voy a poner acá en el chat, video de codificación transgeneracional. Y voy a fijar acá el comentario. Estoy planificando una masterclass que probablemente vamos a ver si la hago gratuita. Pero se las voy a estar avisando porque tengo que ver mi agenda. Pero bueno, quiero ver si antes del sábado puedo hacer aunque sea una masterclass cortita de una horita. Vamos a ver. Porque el viernes tenemos vivo con Erika. Así que vamos a ver, capaz el jueves, no sé. Bueno, gente. Vamos a empezar el vivo, si les parece. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede confirmar? Por fin, si me escuchan bien. Me gustaría saber si conocen lo que es la video de codificación. Abrazo desde México. Abrazo. Qué lindo México. Tengo que ir. Tengo que ir. Acá en la poquimucha dice que se escucha perfecto. Genial. Una masterclass de video de codificación transgeneracional, justamente. Para poder ver algunos casos en vivo también, estaría bueno. Bueno, genial. Se escucha perfecto. Bueno, les quería contar. ¿Saben lo que es la video de codificación? Si quieren, déjenlo en comentarios. Si conocen la técnica, si saben lo que es la bio. De dónde surge y demás. No me quiero meter mucho en la historia. Pero, para decirles dos, tres cositas. La video de codificación, en realidad, viene de la nueva medicina germánica. ¿Sí? Del doctor Hammer. La nueva medicina germánica es, bueno, germánica. O sea, fue creada en Alemania por el doctor Hammer. En la década de los ochentas, aproximadamente. Y luego fue adoptada y adaptada por distintos estudiosos. En realidad, tomaron como el esqueleto de lo que es la... Lo que Hammer le llamó la quinta esencia, ¿no? Que tiene que ver con la comprensión del sentido oculto. Del sentido profundo detrás de los síntomas. Muy bien, por acá dicen doctor Hammer. Exacto. Muy bien. Y desde esa base teórica muy, muy, muy rica y contundente que creó Hammer. Porque él hizo muchísimos años de investigación. Estudió miles de casos. Hubo algunas personas que, bueno, siguieron más, menos, su mirada. En realidad, como que hay mucha controversia. Bueno, siempre hay controversia. Pero tenemos a Kodzabat, que es como que es... Algunos dicen que es como el que más siguió su metodología. Que estudió con Hammer. Bueno, después hay escuelas. Por ejemplo, LNM, que es una de las páginas que yo más sigo. Que ellos dan las formaciones en Hammer en muchos años. Y profundizan mucho, investigan mucho. Dicen que no, que no hay. Que todos lo que hicieron fue tergiversar el legado de Hammer, ¿no? Después tenemos a Christian Flesch. Enric Corbera. Que ahí también hubo un problema de, bueno, de quién es el creador de la vida de codificación. Básicamente, Hammer lo que descubre con miles de casos que él investiga, es que sus pacientes oncológicos, porque él era oncólogo, tenían ciertas dificultades, ciertas... Habían tenido ciertas dificultades, ciertos conflictos, ¿sí? Que les habían ocurrido un tiempito antes de enfermar. Antes de enfermarse, ellos habían tenido una crisis, una muerte dolorosa, una separación. O sea, él de hecho lo encuentra en el 100% de sus pacientes. Le dice, ¿te pasó algo doloroso unos meses antes? Y el 100% dijo, sí. Habían vivido una situación de tipo traumática. Esto es lo que se conoce como bio-shock, ¿sí? O shock emocional. Entonces, ahí me estoy uniendo a astropsicológica. Mirá vos. Me estoy uniendo a la charla. ¿Cómo dice? Para estar en dos lugares a la vez. Se reúna la chica que está con el celu. Entonces, bueno... Ahí es donde él empieza a intuir de que hay algo, ¿no? Hay algo detrás de las enfermedades. Claro, él era oncólogo, entonces trabaja con casos de pacientes oncológicos. Pero, bueno, él también dice, dentro de sus leyes, que eso también se puede aplicar a otro tipo de enfermedades que no sean cáncer, ¿no? Bueno, él trabaja principalmente con enfermedades físicas. También desarrolla todo lo que es las constelaciones esquizofrénicas, donde él trabaja con enfermedades psicológicas. No solo esquizofrenia, o sea, el nombre no tiene que ver con las enfermedades. Él dice que se producen simultáneamente dos focos en distintos puntos simétricos del cerebro. Entonces, eso produce determinado tipo de sintomatología. Más de índole... En expresión de índole más psicológica, emocional. Bueno, y les arroja una teoría muy, muy extensa. Lo que hicieron los posteriores, digamos, los que vinieron después, fue adaptarla, transformarla, incluirle, por ejemplo, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, ¿no? Y el trabajo con el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque lo que descubre Hammer principalmente es que detrás de las enfermedades, detrás de las sintomatologías, lo que encontramos es un conflicto emocional. Es un conflicto, un trauma, una situación que fue muy desorganizante para la psique. Y la persona entró como en un shock, un estado de shock, que no pudo resolverlo por medios, los que solemos usar cotidianamente, a través de la palabra, cambiando algo de su entorno, cambiando algo de su personalidad. Y lo que él encuentra es ciertas creencias que hace que... Ok, ¿por qué dos personas en entornos similares o con contextos similares o con eventos similares no se enferman de la misma manera, no? ¿Por qué uno se enferma y el otro no? Hola gente, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, y lo que Hammer descubre es que detrás de esa enfermedad hay también creencias. ¿Por qué una persona cuando se queda sin trabajo hace una neumonía? ¿Otra persona cuando se queda sin trabajo hace un cáncer? ¿Otra persona cuando se queda sin trabajo hace una osteoporosis? ¿Otra persona no se enferma? ¿Otra se deprime? ¿Otra, no sé, entienden? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Cuál es ese factor subjetivo? ¿Qué hace que a uno le dé por un lado, a otro le dé por el otro? Y a un montón de personas no llegan a biologizar, como se dice en bio. Bueno, entonces hubo otras personas que siguieron con su legado, lo adaptaron, le sumaron algunas herramientas y lo han llamado biodecodificación, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería compartir es cuáles son algunos de los conflictos que solemos tener o que podemos llegar a tener. Algunas de las biologizaciones más frecuentes. Entonces me gustaría que lo hagamos interactivo, ¿sí? Porque es que es una charla que ustedes puedan entender, ¿no? Ir descifrando un poquito e ir también respondiendo sus inquietudes, ¿sí? Entonces me gustaría que me vayan dejando en comentarios cuáles son sus inquietudes, si tienen algún tipo de sintomatología, si les gustaría entender la raíz emocional detrás de los síntomas. Y ya les voy diciendo que nosotros contamos con diccionarios, ¿no? No sé si se llegan a ver, miren acá. Este es un diccionario, es el azul. Este es el de Christian Fresh. Bueno, y tengo por acá, a ver si lo puedo llegar a mostrar. Bueno. Toda esa biblioteca, miren, este es un librito de... El Bosco, bellísimo, lo compré en el Museo del Prado. Todos estos son diccionarios de Christian Fresh. Todos estos son diccionarios de Bío. Miren, todo esto es Bío. Acá, bueno, tengo más libritos. Son de otras cosas. Taros, libritos. A veces viene mi hija y me los desacomoda, entonces son un poquito desordenados. Acá preguntan enfermedades autoinmunes, artritis. Muy bien. Bueno, siguen preguntando si quieren, vamos a hacerlo interactivo, ¿sí? No lo quiero hacer tampoco muy estructurado. Ahora les respondo, ¿sí? Esquizofrenia, guau, qué fuerte, qué fuerte, sí. Entonces, lo primero, qué lindo Bosco, ¿viste? Qué belleza, miren, miren. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero miren lo que es esto. Este me lo compré en el Museo del Prado. Tiene toda imágenes. El jardín de las delicias. Bueno, este es el papelito del Museo del Prado. La última vez que fui, yo soy fanática de ese tríptico del Bosco. De hecho, tengo un mazo. Tengo un mazo, a ver si lo encuentro. Que es del Bosco. Pero bueno, no sé si lo voy a encontrar. Bueno, mientras les comparto esto, que no miren el caso, les voy a seguir hablando. Miren, este. Son como pequeños pedazos de... Bueno, entonces, miren, miren qué belleza. Cáncer de mamas, preguntan por acá. Entonces, lo primero que les quiero decir es que... Yo les voy a decir algunas posibles, posibles conflictivas, posibles interpretaciones detrás de estos síntomas. Pero, por favor, sí, riquísimo en simbología. Pero, por favor, no lo tomen literal. Yo siempre lo aclaro, pero bueno, a veces nos olvidamos de que esto no es literal. ¿Por qué podemos llegar a encontrar como una cierta repetición en distintos individuos? Bueno, porque detrás de lo individual está lo arquetípico. Y además está lo biológico. Que bueno, que para Jung están muy unidos. Jung dice que el arquetipo es lo más cercano al instinto del ser humano. Entonces, bueno, ¿para qué sirve la mamá? Pensemos eso. ¿Para qué sirven las mamás? ¿Para qué están? ¿Para qué las mujeres tenemos mamás? Para dar teta, dar leche. ¿Y qué hace la leche? Alimenta. ¿Y a quién alimenta? La cría. La vuelve más fuerte. ¿No? ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿qué podría haber detrás del cáncer de mamá? Un conflicto con la cría. Tengo que reforzar mi alimento porque mi cría está en peligro. Entonces, si le doy más leche, aumento sus probabilidades de que sobreviva. Entonces, no se trata acá de una cuestión hermenéutica. Ahí va a amamantar, exacto. No se trata de una hermenéutica así como eso de diccionario de simbología, ¿no? De, ay, si soñaste con, qué sé yo, con un pastel de calabaza quiere decir que tal cosa, ¿no? No, a ver, hay un sentido detrás, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el pulmón. ¿Para qué sirven los pulmones? Para respirar. ¿Y para qué sirve respirar? Para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa si yo siento, inconscientemente, conscientemente no importa, si yo siento que no voy a poder sobrevivir? Porque pasé un accidente, porque me diagnosticaron una enfermedad grave, porque me quedé sin trabajo y siento que no voy a tener para comer. Bueno, puede ser que haga una neumonía. ¿Por qué? Porque mi cerebro dice, me voy a morir, me voy a morir, necesito respirar más. Entonces, lo que produce es una proliferación celular. Una proliferación celular que puede ser que arande el tejido, que produzca un tumor o una ulceración. Se agrande el espacio para poder captar más aire. Entonces, no es que esto es una cuestión taxativa, ¿entienden? De hecho, si abrimos los diccionarios, si fuera tan lineal, el diccionario sería así chiquitito y diría pulmón, esto, tal cosa, tal otra. Y cuando vamos al diccionario, abrimos pulmón y son tres páginas, ¿sí? No sé si tres páginas, pero... Incluso yo uso un diccionario, uso otro, agarro otros dos o tres y después me meto a la página de Hammer y busco en los libros de Hammer, en la literatura de Hammer, para buscar todos los posibles conflictos, ¿sí? Pero lo más importante para mí, para transmitirles, es que el sentido detrás de la enfermedad lo vamos a encontrar en el diálogo con la persona. Porque si bien es verdad que las distintas partes del cuerpo cumplen una función, hay algo de lo individual, hay algo de lo subjetivo, que no es menor. Entonces, el factor objetivo, el factor biológico lo encontramos ahí. Pero el factor subjetivo es el otro 50%. Y ese otro 50% no lo podemos encontrar nunca en un diccionario. Entonces, les quiero decir esto, porque si no parece que en la bio es una cosa como muy cuadrada, de antes de estar la enfermedad quiere decir esto, ya está, listo. No, y no es así, y además no alcanza con saberlo mentalmente. Tenemos que procesarlo. Entonces, todo eso es lo que aprendemos cuando estudiamos biocodificación, ¿sí? Si les interesa el tema, voy a abrir este sábado una formación de biocodificación transgeneracional, no astrológica. La bioastrológica empezó en enero. Biocodificación transgeneracional, no se trabaja con nada de astrología. Y es transgeneracional porque también trabajamos con el árbol genealógico, ¿sí? En bio transgeneracional, lo que hacemos es buscar, digamos, de acuerdo a la sintomatología o dificultad de la persona, qué conflictos pudo haber vivido y encontrar cómo se programaron esos conflictos. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, ok, yo me quedé sin trabajo y eso me produjo miedo, bla, bla, bla. Pero, ¿qué hace que vos hayas desarrollado esta enfermedad y otra persona no se enferma? Y ahí están los programas, los programas inconscientes, ¿sí? Eso que cargamos, eso que traemos, ¿sí? Que muchas veces se instalan en la infancia y a veces vienen del árbol, vienen de más atrás. Entonces tenemos que ir a buscar en qué momento se instaló esa creencia, esa forma de ver la vida, esa forma de enfrentar el mundo, esa forma de sentir, esa dificultad para poner límites, ¿entienden? ¿En qué momento se produjo eso? Y eso lo vemos en la infancia de la persona o en el árbol. Por eso es transgeneracional, porque también vamos al árbol, ¿sí? Y yo trabajo con esos tres momentos, en realidad. Todo lo que es la autobiografía, su infancia, adolescencia, proyecto sentido, que tiene que ver con el embarazo, con el lugar que viene a ocupar dentro de la familia, ¿sí? La vida intrauterina y el transgeneracional. O sea, abarcamos todos esos momentos. Así que bueno, yo les voy diciendo que si quieren formarse, esta es la única formación que voy a dar en el año. El año que viene no vuelvo a abrir. Así que bueno, sepan lo que si les interesa estudiar conmigo. Además, yo lo que trabajo son protocolos muy potentes. Es una forma de trabajo muy terapéutica, ¿sí? Vamos mucho a la raíz emocional. Entonces, bueno, acá me habían preguntado, no me quiero olvidar de nada. Enfermedades autoinmunes, artritis, esquizofrenia. Vivi, artritis reumatoidea, me vino después de una depresión postpartum. He trabajado un poco con astrogeniología y constelaciones en tu escuela. Súper recomiendo. Gracias, Vivi. Espectacular. Sí, sí, claro que me acuerdo. Me acuerdo que hiciste un trabajo buenísimo. Así que bueno, me alegro mucho. Hermosa tu biblioteca. Gracias, artritis. Buenísimo, justo. Esto, autoinmune, preguntan por acá. Cáncer de mamas. Bueno, un poquito lo hablamos. Problemas de pareja. Muy bien. Desde este abordaje un poquito más amplio, no solo trabajamos enfermedades, también trabajamos otro tipo de problemáticas. Macrodenoma de hipófisis. Cerca de la glándula pineal detectada hace unos 12 años. Desde chica padecía migrañas. Interesantísimo. Bueno, hipófisis tenemos un montón. Entonces lo que te voy a preguntar, porque eso puede producir, o sea, controla un montón de partes del cuerpo y de glándulas, ¿no? Entonces te voy a preguntar qué efectos tiene, ¿sí? Si es algo de crecimiento, si es algo ginecológico, ¿sí? Qué consecuencias tiene, ¿sí? Porque a veces no es sobre el síntoma, o sea, hay partes del cuerpo que rigen, digamos, otras partes, ¿no? Que tienen muchísimos efectos. Entonces, bueno, un poquito que me aclares eso. Nutrit. No te entendí, Vivi. Ah, nutrir, nutrir, dijiste, claro. La relación con la cría, real, simbólica. Protección, desprotección. Muy bien. Corazón. Bueno, muy bien. Separe una relación y el otro lo veo como el aire que respiro también. Los pulmones tienen que ver con eso. Muy bien. Muy bien, chicas. Excelente. Bueno, veo que saben algunas cosas. Las cuantas cosas. Bueno, entonces, les voy respondiendo. Todo lo que es enfermedades autoinmunes, en general, es una parte del cuerpo atacando otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué me estoy autoatacando? Hay un mecanismo de defensa que es la retroflexión, que es cuando nos hacemos, a nosotros mismos, lo que no podemos expresar hacia afuera, ¿no? Si yo estoy enojada con alguien y quisiera, no sé, enojarme, gritar, pegarle, qué sé yo, castigar, no sé, lo que sea, y no lo puedo hacer porque esa persona es mi jefe, porque esa persona es mi padre, son mis hijos, es mi marido, o por el motivo que sea. Muchas veces nos lo tragamos, por así decirlo, ¿sí? Lo digo en palabras simples. Entonces, cuando hay algo autoinmune, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ok, ¿qué estoy retroflectando? ¿Me entienden? ¿Qué estoy mandando hacia adentro que quisiera hacer hacia afuera? La naturaleza humana no es autodestructiva, lo cual no quiere decir que los seres humanos no nos autodestruyamos, ¿sí? Esto especialmente, a mí me gusta tomarlo del focusing, ¿sí? Donde trabajamos desde el enfoque en el cuerpo, donde nos damos cuenta de que cuando podemos agotar los procesos, el cuerpo en realidad, la naturaleza, nos lleva siempre al mayor bienestar, no nos lleva a la autodestrucción. Entonces, la autodestrucción es una dificultad para gestionar ciertas emociones. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, primero, ¿cuándo apareció la enfermedad? ¿Qué nos estaba pasando un tiempito antes? ¿Y qué es lo que yo me tragué y me terminé haciendo a mí misma, ¿sí? A veces hay culpas, frustraciones, enojos. Y lo segundo es, ¿qué enfermedad autoinmune? Porque cada enfermedad autoinmune es muy distinta a la otra. Bueno, también preguntaban por acá tema de artritis, ¿sí? Todo lo que es huesos es una función ligada al mantener mi estructura, ¿sí? Entonces, cuando yo siento que mi estructura no es lo suficientemente sólida, yo no soy lo suficientemente sólida o sólido, y puede producir un cierto sentimiento de falta de valor, ¿sí? Entonces, yo no, a ver, envío, lo que se descubre es que los órganos o las partes del cuerpo que regulan lo vinculado al movimiento, ¿sí? La movilidad, que son huesos, músculos, principalmente, el sistema circulatorio también. Todo lo que está ligado al moverse, al salir, ¿no? De la cueva, al salir de la tribu alta, ¿no? Pensemos en el ser humano antiguo. Lo que hacía era, bueno, salir de su cueva o de su clan, digamos, a cazar, ¿sí? A cazar, a migrar, a recolectar. Entonces, cuando sale, se encuentra con un otro y empieza a compararse. Es decir, yo soy lo suficientemente apto, yo no soy lo suficientemente apto, ¿sí? Hay un dicho que es que la ontogénesis recapitula la filogénesis, ¿no? Y esto lo vemos cuando, bueno, cuando estudiábamos las capas embrionarias y demás, vemos que hay una capa embrionaria que está vinculada a ese momento en el que el ser humano, filogenéticamente, incluso antes de ser ser humano, ¿sí? Tuvo que salir del medio acuático. Lo primero que hizo cuando salió de ese medio acuático, antes de ser, por supuesto, especie humana, ¿no? Digo, hace millones de años. Lo primero que tuvo que hacer es respirar. Una vez que respiró, alimentarse. Y una vez que se alimentó, protegerse. Y una vez que se protegió, bueno, ahí viene toda una parte del cerebro más nuevo, más moderno, por eso se llama mesodermo nuevo, que tiene más que ver con el contacto con un otro. Parece el contacto con el otro, ¿sí? Todavía no es el cerebro más social, pero sí es la necesidad de avanzar, moverme. Y en este moverme, esto, ¿no? Para conseguir alimento, para refugiarme en los peligros, ¿sí? Para encontrar un hábitat mejor. Y en este moverme, lo que pasa es que me empiezo a comparar con otros y ver quién es el más apto. Por eso es que cuando tenemos problemas en los huesos, suelen haber conflictos de desvalorización, ¿sí? Hay desvalorización, dificultades para, bueno, específicamente en la artritis hay un componente, digamos, de enojo, de irritabilidad, de bronca, ¿sí? La artrosis ya tiene otras características donde no hay un componente tanto de lucha, ¿sí? Pero en la artritis todavía la persona está en un estado de lucha, está peleando, está enojado, está frustrado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se pudo haber sentido desvalorizado, desvalorizada. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es ¿en qué parte del cuerpo aparece la artritis? ¿Qué zona del cuerpo? ¿Manos? Generalmente suele aparecer mucho en las manos, ¿sí? Es una desvalorización respecto a lo que hago, respecto a mi trabajo. Pero puede ser en otras partes del cuerpo, puede ser en las caderas, ¿sí? Bueno, cada parte del cuerpo que se vea más afectada nos va a hablar, nos va a contar mucho mejor cuál fue esa problemática para la persona. Por supuesto que no es para tomárselo a rajatabla y tampoco es que alcanza con saber ah, bueno, lo que dice el diccionario, ah, bueno, sí me sentí desvalorizada. No, no, realmente tenemos que hablar con la persona. Yo generalmente les hago un cuestionario bastante extenso. Busco cuál fue el foco de conflicto, tanto en su vida contemporánea como en la infancia o en el árbol, ¿sí? Y después una vez que encontramos tenemos que ir a esa raíz y trabajarla profundamente. Las creencias, las emociones, los conflictos, la forma de enfrentar las dificultades en la vida, si son aprendidas del árbol, si son aprendidas de la infancia, si son traumas, si son heridas infantiles. Y después yo trabajo desde lo vivencial, ¿sí? Trabajo con protocolos que son muy potentes donde lo que hacemos es tomar contacto emocional, ¿sí? Con esas partes heridas. Y cuando es el árbol también trabajo con el árbol y hacemos ejercicios e incluyo también técnicas de constelaciones familiares, ¿sí? Bueno, acá dicen, por ejemplo, pies, manos y cervical. Bueno, ven, cada parte del cuerpo es distinta, ¿sí? Manos, como les decía, el hacer, ¿sí? Puede ser trabajo, puede ser que la persona le echaron del trabajo, se sintió un poco apta. Y los pies tienen más que ver con el poder avanzar, con el contacto con la tierra, con el contacto con la realidad, con el sentir apoyo, sostén. Ven que es distinto. Toda la zona cervical puede haber una desvalorización intelectual. no sentirme suficientemente inteligente o puede haber una disonancia entre lo que pienso y lo que hago. Capaz quisiera hacer algo y no me lo permito hacer o no lo puedo hacer. Entonces, a veces, la desvalorización surge de adentro. No es que otro me desvaloriza, sino que yo digo, no sé, soy un inútil o soy una fracasada porque tendría que estar haciendo esto y estoy haciendo lo otro, ¿no? Entonces tenemos que investigar bien qué le pasó a la persona, ¿sí? Bueno, por ahí voy a tratar de seguir en orden de los mensajes. Preguntaron por la esquizofrenia. Eso ya es mucho más complejo. Yo ya les voy aclarando que yo, al menos desde la bio, no trabajo con pacientes psicóticos, ¿sí? Y yo no sugiero trabajar con pacientes psicóticos. ¿Por qué? La verdad es que, bueno, el paciente psicótico tiene una estructura psicológica endeble o yo endeble, donde muchas veces tiene que hacer un gran trabajo para poder mantener su estructura organizada y no volver a tener brotes, ¿sí? Entonces, si una persona que sufre esquizofrenia, primero se está brotada, no podemos trabajar. Y si no está en un momento de brote, porque está, digamos, en un estado más de organización, más, este, digamos, organizada internamente, entonces justamente hay que dar mucho cuidado porque podemos tocar algo muy sensible y podemos provocar algún tipo de brote, ¿no? Entonces, o desestructuración psíquica. Entonces, yo no sugiero trabajar con pacientes psicóticos, ¿sí? Pueden haber factores personales y pueden haber factores familiares, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene una esquizofrenia, pueden haber, o sea, yo en general creo que suelen haber los dos al mismo tiempo, ¿sí? Algo muy caótico que pudo haber vivido la persona en su infancia, donde pudo, incluso muchas veces vienen de hogares donde falta mucho la estructura, donde a veces los padres sufren alguna enfermedad mental, o sea, no es raro que una persona tenga un brote psicótico y sus padres también lo hayan tenido, alguno de sus padres, su abuelo, ¿sí? Muchas veces encontramos como un discurso familiar muy desorganizado o muy contradictorio, donde se dice una cosa pero se dice la otra simultáneamente, o sea, imagínate que yo te, no sé, te pego pero te digo que te amo, ¿sí? Pero te estoy pegando, pero te estoy diciendo que te amo. Entonces, ¿en qué creo, no? No digo todos los casos, pero muchas veces sufren abusos, abusos físicos o abusos psicológicos o abusos sexuales, ¿sí? Y también hay cuestiones sistémicas, hay cuestiones del árbol muchas veces. A veces hay crímenes, hay secretos familiares, hay asuntos complejos, ¿sí? Incestos, entonces también hay que trabajar el árbol, ¿sí? Pero bueno, no, yo no trabajaría con la persona que tiene esquizofrenia, sino con algún familiar, ¿sí? Bueno, entonces el sistema de esquizofrenia es complejo. Por supuesto que la bio no reemplaza nunca un tratamiento psicológico, psiquiátrico ni médico, ¿sí? Bueno, entonces también teníamos por ahí... ¿Qué representa para su sistema el paciente psicótico? A ver, cada familia es distinta, cada familia es distinta al resto y cada persona es distinta al resto, ¿sí? Pero no es que represente algo, no es que dice, ay, yo vine a representar esto. O sea, en algunos casos puede estar en lugar de un excluido, ¿sí? En algunos casos puede estar en lugar de algún miembro de la familia que murió trágicamente, ¿sí? Por eso hay factores que pueden ser sistémicos y otros que pueden llegar a ser psicológicos más ligados a traumas, traumas profundos vividos en la infancia, ¿no? Se habla de un apego desorganizado, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que desde la bio no trabajamos con otros miembros de la familia, ¿no? Como que trabajamos desde el motivo de consulta de la persona, ¿sí? Yo no puedo trabajar por mi hermano. Si mi hermano tiene esquizofrenia, yo no puedo trabajar por él, ¿sí? Podemos trabajar, sí, con el motivo de consulta de la persona. Que de hecho es muy frecuente que cuando trabajamos de forma sistémica eso repercute positivamente en el resto de la familia. Pero yo no lo puedo hacer adrede para sanar a mi hermano. Mi hermano puede ser madre, padre, primo, sobrino, hijo, ¿sí? No podemos trabajar por otros. Pero bueno, hay personas que trabajan con, hacen bioquedificación con pacientes psicóticos sin ningún problema. Yo no lo hago, ¿sí? Yo no lo hago porque me parece que es muy riesgoso para la persona, para mí. La verdad es que hay que contenerlo mucho. A veces se pueden brotar, a veces pueden tener delirios, pueden tener alucinaciones. O sea, ¿para qué? Arriesgarse, a tocar algo, ¿no? Que está bueno, que es en débil, ¿no? Que hay que cuidarlo mucho, ¿sí? Entonces es por una cuestión de cuidado, de cuidado del otro. Yo no lo hago, pero bueno, capaz hay psiquiatras que trabajan con bioquedificación y que lo pueden hacer. Pero bueno, yo no lo recomiendo. Especialmente si no somos especialistas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy psicóloga, pero no trabajo con pacientes psicóticos. Para mí, un paciente psicótico, para mí necesita una asistencia institucional, ¿no? Bueno, problemas del corazón estaban hablando. Bueno, el corazón tiene que ver con el centro, el centro de la vida de la persona, ¿sí? Entonces, muchas veces son aquellas cosas, o aquellas situaciones, o aquellas personas que son como el centro de mi vida, que hacen, ¿no? Como el corazón de mi vida, ¿no? Como el centro de, por ejemplo, pueden ser hijos, pueden ser padres, la pareja, el trabajo. Algo que para mí es de vital importancia. ¿Sí? En el corazón yo no puedo vivir. Entonces, es como que cuando tengo algo en el corazón, es como que algo dolió mucho. ¿Sí? Algo que para mí era fundamental. Y en el corazón también podemos encontrar asuntos, bueno, hay distintos tipos de conflictos, pero también pueden ser conflictos vinculados a la familia. ¿Sí? Porque justamente, bueno, que bombea el corazón sangre. Y la sangre es el linaje. ¿Sí? Por eso se dice familia sanguínea. Entonces, bueno, cada válvula del corazón también tiene una decodificación distinta. Pero bueno, está doliendo un montón la garganta. Pero bueno, principalmente tiene que ver con asuntos de vital importancia para la persona. ¿Sí? Conflictos de territorio también podemos encontrar, porque es como esto, es lo mío, ¿sí? O sea, no sé, me estafaron, me quitaron mi casa, perdí mi proyecto, ¿sí? No sé, vinieron y me robaron mi proyecto. No sé, murió trágicamente un ser querido, ¿entienden? Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, la de la glándula piñal no respondió más. La glándula piñal, ¿sí? Si está cerca de la piñal, la piñal también regula el ciclo circadiano, ¿sí? Entonces también puede tener que ver con día, noche. Los ciclos, migrañas, el tema de migrañas, muchas veces son desvalorizaciones mentales, ¿no? Tengo que pensar más, tengo que pensar más, ¿no? No soy suficientemente inteligente. Tensiones, a veces también, enojos, tensiones, repercute mucho lo que es la cabeza. Pero bueno, obviamente que lo que uno puede responder así en términos generales no se compara con poder tener una entrevista con la persona y poder trabajarlo en profundidad, ¿sí? bueno, dermatitis en las manos, bueno, yo creo que voy a decir esto y ya cierro porque me está doliendo mucho la garganta y ahora tengo que dar una clase de dos horas y estoy desde la semana pasada con dolor de garganta. Bueno, yo creo que algo me agarré, ¿no? Pero bueno, no fui al médico, no. Bueno, tenemos temas de dermatitis, temas en la piel, lo que suele pasar es que hay conflictos de contacto que justamente la capa embrionaria que está vinculada al contacto con el entorno. Ahí nos puede hablar de alguna pérdida, perdimos algún ser querido, nos alejaron de algún ser querido o a veces es un contacto indeseado, o sea, contacto deseado que no tengo o contacto indeseado que tengo, ¿sí? O sea, generalmente cuando hablamos de conflicto es algo que me pasa que no quiero que me pase o algo que quiero que me pase que no me pasa, ¿no? Entonces ahí también puede ser un contacto indeseado, ¿sí? O sea, puede ser que extraño las caricias que hacían, no sé, que me daba mi madre o puede ser este, me tocaron de una manera indebida o me tocan cuando yo no quiero, ¿sí? Bueno, justo me llamaron y no escuché, ah, bueno, te había preguntado qué consecuencias tenía esa enfermedad esa enfermedad de hipófisis, ¿sí? que tenías si te afectaba todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con lo ginecológico, porque suele tener muchas ramificaciones. Entonces, bueno, eso te preguntaba. Bueno, ¿hay alguna otra cosita que quieran preguntar? Voy a dejar un minutito más. Lo interesante del trabajo de la vida de codificaciones es que vamos a buscar en la infancia, en la vida de la persona, infancia, adolescencia, eventos traumáticos, ¿no? que para la persona pudieron haber sido muy dolorosos donde se instala una determinada creencia, ¿no? sobre el mundo. Por ejemplo, la otra vez había, estábamos trabajando con una mujer que tenía, este, que tenía migraña, justamente, y y de acuerdo a los ciclos, bueno, buscamos ciclos, ¿no? Que donde, donde se tienen a repetir. Ah, me preguntan por acá, ahora te respondo. Y de acuerdo a los ciclos, algo había pasado cuando ella tenía unos ocho años aproximadamente. Y cuando ella tiene ocho años, ella entra, entra a trabajar en una nueva escuela, una nueva escuela donde había quedado un poco desfasada porque ella venía de un pueblo. Entonces, esta escuela era una escuela más grande y donde había ciertos contenidos que ella no había trabajado. Y, hipotiroidismo, ah, bueno, ok, ves, ahí es una diferencia. Entonces, ella empieza a sentirse tonta, ¿no? Que los demás estaban más adelante que ella. El problema no era que ella es tonta ni es tonta, sino que ella no había aprendido ciertos temas, entonces le costaba un poco más, le costó como un año ponerse en ritmo. Pero ahí se instaló esta creencia de que soy tonta, soy tonta, soy tonta, ¿sí? Después, bueno, de acuerdo a ciertos ciclos, se repitió en determinados momentos de su vida, por ejemplo, cuando ella tiene que rendir un examen para entrar a la universidad, le va mal, cuando ella empieza a trabajar en un trabajo y también le iba más, o sea, había ciertas cosas que no se entendía. Entonces, ella empieza a tener migraña, ¿sí? De adulta, pero los programantes justamente, o sea, eso se había instalado, esa creencia en esos momentos de su infancia, ¿sí? Entonces, también buscamos o en la infancia o en el árbol, porque muchas veces no nos damos cuenta que nuestros síntomas están repitiendo o están reparando algún conflicto del árbol. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de esto, hace poquito tuve una consulta de una mujer con agorafobia, ¿sí? El miedo a los espacios abiertos, entonces, la agorafobia hace que no quieras ir a tu casa. Y miren lo que le había pasado a la abuela, que es fascinante, ¿no? O sea, pobre, pobrecita, pero digo fascinante cuando encontramos este link. A la abuela la habían entregado, eran muchos hijos y la habían entregado de muy chiquita a una casa donde ella fue como empleada doméstica. Entonces, claro, imagínense una criaturita pequeña que la sacan de mamá y papá, la llevan a un hogar a trabajar, ofrecen distintos tipos de abuso, ¿no? Entonces, en algún momento la llevaron de vuelta, pero ya el trauma ya estaba instalado, ¿entienden? Entonces, bueno, ¿cómo es el síntoma de su vida reparar el conflicto de la abuela? Claro, si la abuela no hubiera podido salir de su casa, si hubiera tenido tanta fobia, tanto miedo que no podía salir de su casa, no hubiera sufrido ese desarraigo. Entonces, a ella no poder salir de su casa era una manera de decir, no me van a entregar a nadie, yo me voy a quedar con mi familia en mi lugar seguro. De hecho, todos sus síntomas tenían que ver con separaciones con su familia. Entonces, fíjense cómo a veces nuestros síntomas son justamente la solución simbólica, porque capaz tampoco hubiera sido la solución, ¿se entiende? Esto es simbólico, ¿no? Pero son la solución a los conflictos de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, también incorporamos la mirada sistémica. Me cuento para la gente que se quiere sumar que si ustedes vienen de las formaciones de astroconstelaciones, de constelaciones familiares, de biodecodificación astrológica también, de psicogeneología transgeneracional, de tarot sistémico, de astrogeoneología, pueden empezar este sábado y las personas que no vengan de una formación de mi escuela o no tengan formación en psicogeneología también pueden participar, tienen que cursar además una jornada de psicogeneología, ¿sí? Para aprender justamente todo el trabajo con el árbol genealógico. O sea, son cinco módulos más esta jornada que solamente la cursan los que no vienen de otras formaciones de mi escuela, ¿sí? Bueno, hasta ahora solo afectó la tiroides, bueno, ah, acné me preguntaba, acné muchas veces tiene que ver con vergüenza, ¿sí? Entonces me tapo, es como que me escondo tras de los granitos, ¿sí? Por eso le pasa mucho a los adolescentes, ¿sí? Pero bueno, también habría que ver en cada caso. Tiroides, bueno, tiroides tiene que ver con temas de tiempo, ¿sí? Me faltó tiempo, necesito que el tiempo vaya más lento, necesito que el tiempo vaya más rápido. Entonces habría que ver si en tu vida cuando aparece el síntoma o capaz a mamá, a papá o capaz en el árbol les pasó esto, sentir de que necesitaban que todo vaya más lento o más rápido, ¿sí? justamente altera la velocidad del metabolismo. ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Es un dolor! Bueno, sí, confirmo el horario de la máster, lo voy a avisar por acá y en astropsicológica también, probablemente hago si mejoro la garganta, capaz el jueves hago una masterclass, tengo que ver bien los horarios, pero bueno, posiblemente o miércoles o jueves doy una masterclass de bio y que podamos también trabajar con algunos casitos y reforzar un poquito algunas cuestiones teóricas y convertirlas un poco más de esto. La verdad es que hay muchísimo, muchísimo para hablar. Bueno, gente, yo tengo agorafobia y mi abuela la dieron de niña para trabajar en una casa doméstica. Mirá, Vivi, el mismo caso, pero no eras vos, te juro que no eras vos. Te prometo que no eras vos. Era justamente una persona que estuvimos trabajando la semana pasada. Mirá, qué loco, qué fuerte, Vivi, espectacular. O sea, pobrecita, tu abuelita, ¿no? Te digo espectacular la coincidencia. Qué fuerte, ¿eh? ¿Se pueden saber los conflictos heredos y los propios? Sí, sí y sí. Re, se puede. Se puede saber mucho. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita, vitíligo. ahí las manchas muchas veces son o vergüenzas o culpas o querer tapar algo, ¿sí? O querer limpiar algo. Autoinmune que afecta los tejidos blandos de las articulaciones. Todo lo que es articulación es lo que articula lo que une. O sea, hay dos partes pero depende de qué articulación. Hay dos partes de mi vida que no estoy pudiendo articular, juntar, unir. Bueno, muy bien, gente. Espero que les haya gustado. La gente que quiera formarse tanto sea para trabajar ustedes, con ustedes mismas o para trabajar con otros y poder incorporar también la herramienta de trabajo este sábado empezamos. Va a ser un encuentro al mes intensivo donde van a aprender toda la teoría y vamos a hacer también un montón de práctica con protocolos así que realmente es una formación muy, muy, muy transformadora. O sea, y no solo trabajamos con síntomas físicos también emocionales y también ah, preguntaron por acá a la pareja también me acuerdo. Trabajamos con dinero, con pareja, con vocación, con profesión porque detrás siempre hay distintos tipos de conflictos. El tema pareja es muy, muy extenso porque ahí tendría que ver qué problema de pareja tenés justamente. No podés tener pareja, no te duran, qué características tiene en tu pareja, pelea, o sea, por dónde va la cosa y tendríamos que ver si esto no tiene que ver con ciertas conflictivas tuyas personales que estás proyectando en tu pareja o de tu árbol capaz. Entonces, es muy, muy difícil trabajar tema pareja porque así, ¿no? Porque no hay una sola problemática, o sea, pueden haber millones, ¿sí? Pero sí se puede trabajar, sepan que se puede trabajar. Antes se hacía eso, sí, se hacía eso, Vivi. ¿Cuántos de los traumas de nuestros antepasados estamos arrastrando, eh? Bueno, gente linda, nada, muchas gracias por escuchar, por estar ahí, y, bueno, esto va a quedar grabado, después lo subo y después en estos días les informo día y horario de la masterclass, ¿sí? Por si quieren seguir investigando esta disciplina, ¿sí? Tuve erisipela en una pierna dos veces seguidas en dos navidades. Bueno, eso, Patrick, se llama síndrome de aniversario. O sea, habría que ver quién nació cerca de la fecha de navidad, murió cerca de la fecha de navidad o fue engendrado o engendrada. O sea que puede ser alguien que ya ha nacido en septiembre, a fines de septiembre, ¿sí? Porque eso es un síndrome de aniversario. O capaz, la navidad te recuerda a alguien, ¿sí? Porque también son fechas, a veces en navidades es como que nos acordábamos de algún ser que murió, algún ser que no está más, que estaba con nosotros y ahora ya no. Eso se re puede trabajar. Bueno, les dejo un abrazo grande y cualquier cosita me escriben. Mua.